Y este es un éxito del infamoso DJ Callequero y su chiquita Francis Félix Y échale Steve, el infamoso Rojas, allá en Brooklyn, Nueva York Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos debí ser un lucero que lloraba Un lucero que lloraba con su amor a una estrellita Desgatado del cielo y en la tierra se ha escondido Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos? Y en la tierra, ya a lo lejos escucha tu llanto Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos? Y en la tierra, ya a lo lejos escucha tu llanto Lucerito Y échale, Dani, el infamoso Chapín y los infamosos del barrio Y en Chicago, DJ Pico y la familia Quebrado y la gente de Guerrero Una noche me quedé contemplando el panorama Y a lo lejos debí ser un lucero que lloraba Un lucero que lloraba con su amor a una estrellita Desgatado del cielo y en la tierra se ha escondido Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos? Y en la tierra, ya a lo lejos escucha tu llanto Lucerito Lucerito, ¿por qué perdiste tus raros encantos? Y en la tierra, ya a lo lejos escucha tu llanto Lucerito Y esto se va hasta Nueva York Para la pareja desmadrosa La famosísima Pequitas Y el sonidero original Los quiero Los quiero